La conocí un domingo, hablamos de pasión Le pregunté su nombre y muchas cosas más El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé Pero al otro domingo, de nuevo la encontré Y así comienza nuestro amor en primavera Cuando las rosas del rosal son como celia Por eso ahora me pregunto, tal vez me quieran Y no hago más que repetir tu nombre, celia La conocí un domingo, hablamos de pasión Le pregunté su nombre y muchas cosas más El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé Pero al otro domingo, de nuevo la encontré Y así comienza nuestro amor en primavera Cuando las rosas del rosal son como celia Por eso ahora me pregunto, tal vez me quieran Y no hago más que repetir tu nombre, celia Y así comienza nuestro amor en меня Y así comienza nuestro amor en primavera Ya la conocí un domingo, me againzco clean Y además işte mi casa tu nombre, celia La conocí un domingo, hola La conocí un domingo,ислaro, caminar Y así comienza nuestro amor en primavera Y así comienza nuestro amor en primavera